Lagunas jurídicas propician que ciudadanos obtengan amparos para no pagar impuestos municipales y si lo hicieron se les devuelvan, por lo que el diputado Raimundo Arreola Ortega propone dar la máxima difusión a los convenios que suscriben los ayuntamientos en el Estado para la recaudación. De acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, los ayuntamientos y el Gobierno del Estado pueden hacer convenios para que a través de la Secretaría de Finanzas y Administración se haga la recaudación de las contribuciones municipales, mismas que son trasladadas al ayuntamiento que carecen de la infraestructura para hacerlo directamente. Sin embargo, hay un vacío legal porque los convenios celebrados porque no se publican en el periódico oficial a efecto de darle la fuerza normativa necesaria y que esta surta efectos legales, lo cual aprovechan ciudadanos para demandar el amparo y protección ante tribunales de la Federación, los cuales están resolviendo su favor con el argumento de que al no haberse dado la máxima publicidad a los convenios son violatorios de sus derechos humanos. Los ayuntamientos tienen la facultad constitucional de cobrar contribuciones y de celebrar convenios con el Gobierno Estatal, por lo que es necesario que una vez realizado debe ser publicitado en el periódico oficial, para que el ciudadano tenga pleno conocimiento no solo de la cantidad que debe pagar a la Hacienda Municipal para contribuir al gasto público del municipio, así como saber que autoridad está facultada a realizar dicho cobro. De ahí la necesidad de que se establezca desde la ley la obligación de mandar publicar los convenios en el periódico oficial, ello en beneficio de los gobernados de los municipios, para lo cual es necesaria la reforma del artículo 38 de la Ley de Coordinación Fiscal, con lo que propone el diputado por el Distrito de Lógica. Agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó.